Bienvenidos a este nuevo desafío. Hoy tendrás que adivinar la fruta o verdura por su foto. ¿Crees que puedas adivinarlas todas? Tendrás 5 segundos para adivinarlas. Empecemos con este reto Quiz Play Hack. Adivina la fruta. Naranja. Correcto, son manzanas. Plátanos. Zanahoria. Este reto es muy fácil para ti. Pera. ¿Cuál es la fruta? Fresas. Lechuga. Uva. Tomate. Si necesitas tiempo puedes poner pausa al video. Sandía. Pepe. Pepino. ¿Cuál es la fruta? Piña. Melón. Papas. Papas. Adivina la fruta. Mandarina. Cebolla. Limón. Limón. Adivina la verdura. Brócoli. Pecabницу. Y la — Lorna. Casi. Pecabot. einzel me lo voy a Bundo. Y la — Casi. Espinaca. Lo de Javets. Y la — Falta Mango Calabacín Pasas Adivina la fruta Calabaza Guayaba Rábano Pimiento ¿Cuál es la fruta? Granada Apio Caki Cilantro Papaya Adivina la verdura Alcachofa Coliflor Guisantes Higo Berenjena Berenjena Rambotán Rambotán Adivina la verdura Opra Opra Mispero Cajodón 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 Yucca Colirábano Chayote Jicama ¿Cuál es la verdura? Achicoria Envidia Kumpuat Nabo Daicon Adivina la verdura Romanesco ¿Cuál es la fruta? Si lo sabes déjalo en los comentarios ¿Cuántas frutas y verduras reconociste? Compara en los comentarios tu cantidad de aciertos Si te gustó este divertido quiz deja tu like Suscríbete y comparte con tus amigos Nos vemos en el siguiente quiz play hack ¿Cuál es la convoc history? No es una simple aca de aquí No es así que más te gustó